¿Sabías que las tortuguitas son de los animales que tienen más depredadores al momento de nacer? Estoy en la Estación Biológica Marina y acá te voy a mostrar cómo protegen las tortugas en los roques. La estación se encuentra en Cayo dos Mosquices. Su función es cuidar a las tortuguitas. Las crían justo desde que nacen y las mantienen en cautiverio durante dos años. Aquí tienen tres especies, la cahuama, las verdes y blancas y la carey. Al llegar al laboratorio están muy chiquititas. Luego de irlas alimentando, al estar más grandes y tener menos depredadores, llega el maravilloso momento de liberarlas y que sean muy felices en su hábitat natural. Oscar y yo tuvimos el honor de liberar una tortuga y decidimos llamarla Mi Amor. Fue un momento mágico y especial.